El 2019 es un buen año para vivir experiencias de realidad aumentada. La tecnología avanza y tenemos servicios más especializados y llevados a la perfección que permiten una interacción realista con el entorno físico. En estos minutos conocerás términos como SLAM, Oclusión e Interacción con la Luz gracias a 6DAI. ¿Has escuchado de 6DAI? No te preocupes, acá te enseñaré esta plataforma. 6DAI está trabajando en crear los primeros mapas 3D que virtualizarán tu entorno para que de esta manera se puedan interactuar objetos digitales con objetos reales. Lo mejor de todo es que no necesitaremos un hardware adicional, porque lo podrás hacer con tu smartphone. ¿Qué significa todo esto? En palabras simples sería como el realismo al momento de presenciar e interactuar con la realidad aumentada. A continuación te voy a explicar cómo funciona. 6DAI utiliza la cámara del smartphone para mapear todo el escenario y la superficie de campo sin agregar algún equipo adicional. Al usar la malla 3D generada por 6DAI, los desarrolladores crean aplicaciones donde los objetos 3D responden a la oclusión y a la proyección simultánea de objetos. Además, podemos visualizar objetos virtuales que reaccionen a la luz del escenario con rapidez. Suena bien, ¿verdad? Sobre todo se ve muy bien, gracias a la oclusión, que es la capacidad tecnológica que permite que los objetos puedan ocultarse detrás de los objetos físicos reales para brindar un mayor realismo en la interacción. Me refiero a los objetos virtuales, claro está. 6DAI también usa la tecnología SLAM, que significa Locación y Asignación Simultáneas. Esta permite que se entienda el mundo físico a través de puntos relevantes, es decir, a través de la realidad aumentada se reconocerá objetos y escenas 3D para interactuar. Por si fuera poco, esta plataforma también brinda la capacidad de persistencia de objetos 3D y el multiplayer para ser usados a través de distintos dispositivos. Ahora te mostraré varios ejemplos de 6DAI. Gracias por ver el video. ¿Qué te pareció? Yo trataré de utilizar esta tecnología en mis próximos proyectos. Lamentablemente aún no se puede usar en Android, por ahora solo para iOS, pero pronto se habilitará su uso. Puedes probar esta app desde TestFlight. 6DAI está en modo beta y está aceptando muchas solicitudes. ¡Inténtalo! Un abrazo aumentado. Nos vemos en el metaverso. ¡Bye!